Quiero gritar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca de mi amigo Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te eras Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir La soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí Cerca de mí ¿Por qué? Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Y tú Quiero seguir Soñando en ti ¿Por qué te quiero? Porque te quiero Quiero creer Que nunca más ¿Por qué? Porque oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme a ti No puedo más No puedo más Soportar esta bella tarota Para escuchar En mi soledad Tu voz Du voz Du voz Du voz Du voz Du voz Du voz ¡Suscríbete al canal!